Yo soy un convencido que el árbitro no es un goleador, no es un jugador, el árbitro es tan bueno como su último partido. Y aquí te voy a contar lo que sigue, ¿no? O sea, después de pitar en la inauguración y expulsé al Diablo Echeverry, un superestrella de Bolivia y las calificaciones fueron muy altas y besos y abrazos, me dan otro partido en primera ronda, Brasil-Camerún, y bueno, otro partido, expulso al capitán de Camerún, gana Brasil 4-0 y viene el tercer partido en octavos de final. Italia-Nigeria, o sea, hasta el momento era pitarle a los tres tricampeones del mundo que había hasta ese momento, porque a partir de ahí es el tetracampeón Brasil. Y ese partido fue mi Waterloo, o sea, me fue muy mal, nunca pude ponerme a la altura del partido, las decisiones no fueron correctas, expulsé a un jugador que no debía expulsar, dejé en la cancha a uno que debía haber expulsado y fue un desastre. Y tan desastre que a los momentos del corte me regresaron. Mira, no me quita, pero me quitó mucho tiempo el sueño, porque yo sabía que el único culpable era yo, o sea, no le pude echar la culpa a nadie más que a mí, ¿no? Entonces, fue un golpe muy duro, de los golpes, el golpe deportivo, por supuesto, que más fuerte que recibí, y ahí viene, ¿no? El superestrella que llegó a inaugurar el mundial a su casa, ¿no? Y bueno, fue terrible, a mí me acuerdo que yo tenía un departamento muy grande ahí en la concentración, y ahí llegaban los latinos a tomar la copa y a platicar, todo y ya cuando me dijeron que me iba, pues llegaron mis amigos a una especie de despedida y ya se fueron. Y entonces entró una llamada de mi padre, y ahí me derrumbé, o sea, me puse a llorar como Magdalena, como niño, a llorar de la rabia, del coraje y de saber, insisto, que el único responsable de eso era yo. Y entonces, bueno, replantear todo, voy a seguir arbitrando, no voy a seguir arbitrando, hay una posibilidad de una revancha en Francia, la tomo, la dejo, y tomé la decisión de seguir.